Con toda la evidencia científica acumulada, ahora sabemos lo importante que es llevar mascarilla o barbijo para prevenir el contagio. Porque en muchos lugares y sobre todo durante las primeras fases del COVID el gran problema que tuvimos tanto en la población como nosotros mismos pues la imposibilidad de acceder a este recurso que se ha visto que es tan tan fundamental. Que usted tenga un acceso fácil y sencillo y libre a dichas máquinas. Lo que yo espero realmente es que todo este equipo multidisciplinario pueda crear cosas que puedan ser utilizadas en diferentes contextos. Nuestro principal objetivo es construir una máquina capaz de solventar la escasez de mascarillas que hay a nivel mundial, que sea de bajo costo, bajo consumo energético, reutilizables y automatizables. Para que por medio de todos los asociados podamos hacer llegar por lo menos una a cada país necesitado. Y así todos podamos tener acceso a este medio de protección sanitaria que tanto necesitamos. Simbio es revolución donde las ideas y soluciones de todos se junten y formen un gran concepto, capaz de permitir la fabricación de mascarillas a bajo costo y de manera accesible para todos. Simbio Creación es una metodología que permite integrar ideas de cientos o miles de personas para generar productos de alto valor e impacto. Ya que el concepto de Simbio Creación se basa en la colaboración, en la co-creación, no en la competencia. Es trabajar codo con codo con personas de todo el mundo con muchísimo talento. Más que nunca el mundo necesita pasar de competir a colaborar para construir juntos un nuevo futuro. Simbio Creación es una invitación a repensar nuestros modelos productivos, transitando desde lógicas de competencia y consumo hacia sistemas integrados de colaboración y regeneración. Trabajo en equipo. Integrar ideas y propósitos de vida. Simbio Creación es una oportunidad de compartir y de integrar. Antes que todo, muchas gracias por participar. Muchas gracias a RIM, muchas gracias a la red FATLAB por esta oportunidad y esperemos que sea la primera de muchas oportunidades en la cual vamos a poder intercambiar conocimientos, aprender y desarrollar juntos. Un solo corazón creativo en busca de una meta común. Integración de ideas y capacidades. Crearemos juntos con makers do mundo todo. Una manera de transformar el mundo. En un mundo dividido por múltiples razones, Simbio Creación promueve la creatividad colaborativa. Desde el este, al oeste, del sur, al norte, te invitamos a participar en el gran proyecto Simbio Creación de Macaría, donde todos unidos con un solo corazón, vamos a vencer este desafío del CODI. Y nos vemos pronto, Simbio Creadores.